Yo personalmente siento y creo que por lo menos nosotros somos mucho más que eso. El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, aprobado con media sanción de diputados y que se debatirá próximamente en el Senado, amerita ser tratado y analizado en profundidad, con la seriedad correspondiente, tal y como se está desarrollando en este recinto. Entiendo que el tema en discusión es complejo por todas las variables que atraviesan y comprenden los desafíos que tiene nuestro país en las diversas materias de salud. Lamentablemente son muchas las carencias y escasos los recursos y por lo menos en nuestra querida provincia austral tenemos claro que cualquier esfuerzo en ese sentido es bienvenido. Sin embargo, he escuchado mencionar sobre la necesidad imperiosa de aprobar rápidamente esta ley. Sobre esto último puedo decir desde mi lugar de médico que no hay nada más eficaz para un tratamiento que un diagnóstico correcto y rápido. Pero si por dar un diagnóstico rápido lo doy mal o de modo incompleto produciré un daño mayor. En el caso de esta ley sucede lo mismo. De su aprobación debe resultar una perfecta aplicación, una ley acabada y ejemplar. De lo contrario, se puede producir en la sociedad y las instituciones médicas un daño irreparable. Independientemente de la posición personal que podemos tener sobre el tema, es poco serio como práctica normativa que pasemos de una situación actual penar a un médico por realizar un aborto a penarlo por no realizarlo. Creo al respecto, hay cierto consenso ya establecido. Se le está quitando a los médicos y a las instituciones de salud privadas la posibilidad de elegir libremente, coaccionándonos bajo amenaza de sanciones de distinta índole, a realizar estas prácticas. Gracias. 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 Gracias.